En los micrófonos de Buena Vista Radio y que nos escuchan, Milagros Cabral Montejano. Bueno, bienvenida y buen día aquí en la Buena Vista Radio, te saludamos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, comentar un poco la película de esta construcción que se debe estar presentando en el cine de Unquillo, una película de director cordobés, ¿no? Sí, en realidad es un director que vive en Córdoba, pero en su emisión es igualmente aceptado, digamos, hay que ser un director cordobés, digamos. Totalmente, la filmamos en Córdoba y en La Calera. Durante cuatro años, arrancamos en el 2014 y en el 2018 terminamos la peli. Y bueno, filmamos la historia de Pedro, que es un tren nocturno, que él tiene como alrededor de 60 años y tiene un hijito de 6 años. Y bueno, un poco filmamos el vínculo de ellos dos y cómo está atravesado también por el trabajo y un trabajo precarizado que es cuidar edificios en construcción, digamos. Vos sos la productora de esta película, Milagros, y bueno, me imagino también las distintas tareas que se realizaron, tanto para buscar los lugares, cómo dieron con esta historia, que bueno, es una película del año 2018, ¿no? Exactamente. Bueno, este año fue el año que finalizamos, digamos. Nosotros conocimos a esta familia en 2014, primero me inició Fernando más como una inquietud personal, digamos, de indagar acerca de quiénes viven en estos edificios cuando la ciudad duerme, digamos. Y luego fuimos conformando a poco el equipo, el equipo es un equipo chiquito, somos 6 personas. Somos dos productores, junto con Pablo Cruzei, nos hicimos la producción, pues también parece un poco más la producción de campo. Y después realizamos en conjunto como, nada, búsqueda de fondos. Pero igualmente tiene una particularidad la producción de documental, y un documental que estuvimos 4 años trabajando con esta familia, que la producción no es solamente, bueno, conseguir fondos, conseguir espacios, sino también estar ahí y proponer espacios donde nos vinculemos y estemos todos juntos, digamos, como detrás de cada escena. Hay una historia, digamos, entre nosotros también de momentos compartidos, digamos, y me parece que eso es lo que refleja la película. Qué bueno. Bueno, esto es una invitación que hacemos para mañana, bueno, el día miércoles, este miércoles 23 de octubre, así damos la fecha, y va a tener más funciones, ¿no? Mañana tenemos una función, diría a las 19 horas, en el Medioquillo. Sí. Y después tenemos varias funciones, bueno, ahora también estamos en el, no sé si las funciones en Buenos Aires, digamos, pero en Buenos Aires también hasta el miércoles estamos en la Sala Lugones, en el Teatro San Martín. El 7 vamos a estar en San Marcos Sierra. El 13 de noviembre vamos a estar acá en Córdoba, en La Piojera. Bueno, después el 27 de noviembre también en Carlos Paz, fecha que estamos ahí como confirmando, digamos, a poquito. Pero bueno, estamos muy contentos porque se está viendo en Córdoba, y no solamente en Córdoba capital, sino en la provincia. Claro, buenísimo. Bueno, entonces, echa la invitación para mañana, una jornada en la que, bueno, estamos viendo también lo que es el clima, la verdad que se pone para el cine, y se pone también para compartir en familia, ¿no? Me parece el documental. Totalmente, totalmente. La verdad que sí, es un documental como eso, muy chiquitito, muy, o sea, chiquitito, digo, como muy cercano, digamos, como intenta que uno también se vincule con estos personajes de una forma amorosa, que es lo que hemos intentado desde el principio de la película. Así que toda la información extra también está en nuestras redes. Bien. Es Periferia Cine, digamos, nosotros somos un colectivo que, bueno, que trabaja así, más que nada con documentales, digamos, que pueden encontrar en Instagram, sobre todo donde nos estamos moviendo. Periferia Cine. Periferia Cine. Bien. Y ahí también, bueno, pueden encontrar las distintas fechas de presentaciones de esta película, ¿no? Exactamente. Bueno, Milagros, la verdad que acá vamos a actualizar la información del cine de Unquillo que queda en la Avenida San Martín 1500. Es ahí la información que me pasan para que justamente ya dejemos asentado también en este video que vamos a dejar en nuestro canal de YouTube, hecha la invitación. Bueno, agradecemos muchísimo el contacto que hemos tenido con ustedes para poder poner en difusión también este cine que se hace en Córdoba y que, bueno, la gente del cine comunitario también de Unquillo ha tenido también la gentileza de pasarnos los contactos para poder hacer esto posible. Completamente. Le agradecemos muchísimo la difusión. El boca en boca es lo que más sirve para las películas independientes. Entonces, eso. Si hay gente que conoce la peli, si la veo, que la recomienda a otros que siempre sirve que se vea el cine que hacemos bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Ahí está, buenísimo. Hablábamos con Milagros Cabral Montejano, productora de la película Construcciones, que se va a estar presentando mañana, amigos. Sí, mañana. San Martín 1505, ¿eh? En Unquillo. Ahí está. Perfecto. ¡Gracias!